¡Otra vez! Niña, dijiste que me querías Niña, ay, ¿por qué me mentías? Niña, dijiste que volverías Niña, ay, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña, ay, ¿sabes cuánto te quiero? Niña, ay, ¿cuánto te amo? Niña, ay, ¿tú sabes que soy tu dueño? Niña, ay, ¿vuelve? Vuelve, pensiste que sin ti no te lo cuento Pensé regresaría que para ti ya no lo cuento Porque eres la razón, mi luz, te voy a insistir Ya las noches son desiertas y acudizo yo por ti Rompito mi corazón y acabas en la espera Tengo que siempre a mi lado y que me pide equilibrar Porque ha sido tu brindito pero no quiero esto fin Donde que estás sufriendo ya no vivo más sin ti Niña, ay, ¿dejaste miel me herida? Niña, ay, ¿por qué me mentías? Niña, ay, dijiste que volverías Niña, ay, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña, ay, ¿tú sabes cuánto te quiero? Niña, ay, ¿cuánto te amo? Niña, ay, ¿tú sabes que soy tu dueño? Niña, ay, ¿vuelve? Niña, ay, ay, ¿tú sabes que soy tu dueño? ¿Por qué dejaste con tu ausencia al esperar a mi niño? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña, ay, tú sabes cuánto te quiero Niña, ay, cuánto te amo Niña, ay, tú sabes que soy tu dueña Niña, ay, vuelve ¡Ya, Carlos! Y este es el sentimiento de Milenio Para todas esas niñas que llevamos en el sol ¡Bravo, bravo, bravo, bravo el Grupo Milenio! Otro amor mató mi ilusión Y esas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma